La idea es ilegalizar a Vox. Ese es el proyecto de las cabezas pensantes que dirigen los hilos del gobierno socialcomunista español. Bueno, es obvio, Vox es la oposición, es la oposición a este régimen, a este régimen socialcomunista, porque el PP ya se sabe, el PP siempre es blandito, aunque Casado me parece un gran tipo, pero el PP en general es blandito, les aburre esto de la política, llegar a consensos, llegar al pacto de la Moncloa, llegar a lo que sea con tal de no salir de la zona de confort que se dice ahora. Así que Vox es el problema, son 3-4 millones de personas, 4 me parece, votantes, 50 y tantos diputados y esto asusta, a Sánchez y a Iglesia les asusta mucho, y a sus jefes, claro, que son los que cuentan. Así que la legalizaron al entorno de ETA en su momento, pues se legaliza a Vox, siempre aparece un tribunal ad hoc que aprecie, aprecie o no sé qué, no sé cuántos y ya está, pues se legaliza a Vox como se suelta a los del golpe de Cataluña, 20 años, 15 años, 30 años, al final no sé qué, la sentencia, tal, 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 total que están en la calle o casi salga, ahora bueno, esto del virus les ha fastidado, pero ya estaban todos en la calle prácticamente. Siempre hay un tribunal, un sesudo que afinge una gran severidad y al final pues siempre a favor de los de siempre. Así que Vox son conscientes de que van a por ellos, porque están fuera del consenso, claro, y no se puede estar fuera del consenso. Aquí los que mandan, insisto, los que mandan a nivel internacional, pues han decidido que España es un país de izquierdas, es un país de servicios, es un país periférico, físicamente lo somos en Europa y que nos toca, pues bueno, pues tareas de entretenimiento de la Europa de verdad, de Francia y Alemania, donde está la industria, donde se cuece el bacalao, las finanzas, etc. Y dentro de ese país de servicios, pues país de izquierdas, ¿no? Bueno, sí, la izquierda ya se sabe, ¿no? Es una cosa ineficaz, demagógica, pues eso es perfecto para España. Como España quiera tener un gobierno de derechas de verdad, un gobierno liberal, no, 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 que eso implica, pues, industrialización, una postura diplomática internacional seria, como lo que hizo Aznar. Ya se acabó, claro, con el 11 de marzo, luego volaron los trenes en Madrid, ¿no? Cuatro atentados, seguimos sin saber quién fue. Porque, claro, es que Aznar sacó, sacó, sacó los pies del tiesto, se fue con Estados Unidos, se fue con Bush, y no, 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 tú te toca, España nos toca ser un país sierro de la gran Europa, y el que salga de ahí está perdido. Y como Vox sale de ahí, como Vox se ha ido a Estados Unidos, claro, recientemente, como Vox está conectado, con quien hay que estar conectado si se habla de libertad y de prosperidad, pues hay que ilegalizarlo. Van a por ello, van a ello seguro, 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 seguro. Otra cosa es que lo consigan, y aun que lo consigan, les puede salir carísimo.